Mister, punto importante el que ha conseguido el equipo aquí en el Wanda Metropolitano, compitiendo, jugándole de tú a tú al Atlético de Madrid en un campo difícil. Sí, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que, bueno, vos lo has descrito muy bien. Venir aquí, jugar aquí ante un rival como este, en un contexto como este, con los jugadores que tiene, pues bueno, sabemos la dificultad que conlleva. Un equipo que apenas encaja goles, es un equipo al que le hacen poquísimas ocasiones, pero bueno, ya entendíamos las dificultades que nos íbamos a encontrar y creo que el equipo ha respondido de manera brillante, especialmente esa reacción en la segunda parte, donde ha tenido mucha personalidad, yendo por debajo del marcador y mucha ambición después de conseguir el empate, no pararse y querer ir a por el partido. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quique Mateo en directo para Minuto y Marcador. ¿Qué has cambiado en el descanso tácticamente? ¿Qué has modificado? Porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que en la primera parte el Atleti ha sido mejor, ha tenido más oportunidades de gol, ha llegado con cierta claridad. En la segunda parte ha habido una gran oportunidad de Arias, llegando desde la Diagonal, pero ha sido el Valencia el que ha tenido las grandes oportunidades, el que ha tenido la pelota, el que ha tenido el dominio. Ha habido un cambio muy radical respecto al Valencia de la primera parte, al de la segunda. ¿Qué has modificado en el descanso? ¿Qué has visto que se podía mejorar para cambiar la disposición del partido? Porque realmente ha cambiado mucho el partido. Sí, sí, así es. Creo que hemos iniciado bien el partido, creo que hemos tenido 10-15 minutos buenos. Vuelvo a repetir, venir aquí y jugar contra un rival como este no es sencillo. Hemos salido con mucha ambición de querer ganar, de querer ir a por el partido, pero sí que es cierto que luego nos ha costado. Nos ha costado la segunda parte de esa primera parte, nos ha costado. El Atleti ha tenido ocasiones, es indudable. Y nos hemos ido al descanso debajo del marcador y la segunda parte, pues sí, hemos retocado algunas cosas. Pero como siempre decimos, aquí el mérito es de los jugadores, de lo que ellos son capaces de hacer en el terreno de juego. Independientemente, en las pizarras y en los vídeos sale todo fenomenal, pero al final hay que ponerse a jugar. Y yo creo que yo me quedo con la personalidad y la ambición que ha tenido el equipo para superar una situación difícil y para no pararse y querer ir a por el partido. José Luis García, en directo para la 99.9 Valencia Radio. Le quería preguntar por un nombre propio, por Dani Parejo. ¿Le ha venido bien a Dani Parejo no haber ido a la selección, haber descansado? No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con él, pero hoy de nuevo Parejo se ha llevado el equipo a las espaldas con ese golazo. Y luego incluso el Valencia ha tenido la oportunidad de ganar con ese paradón de Oblak, pero hoy de nuevo Parejo ha estado muy bien. Sí, sí, así es. Cuando la semana de selecciones no le convocaron ya hablé un poco de lo que yo opinaba sobre él. Creo que es un lujo para nosotros tener un jugador así, con la personalidad que tiene, siempre quiere el balón, siempre quiere hacer cosas. Cuando pasa la pelota por sus pies pasan cosas. Pero sobre todo a mí me encanta esa personalidad que tiene para quererla, para jugar, para hacer jugar a los demás, para sobreponerse a situaciones difíciles. Yo creo que de tantos años que lleva en este club le han curtido mucho ese aspecto personal y profesional. Y la verdad que es un lujazo poder tener un jugador así en nuestro equipo. Hoy el gol, la situación que ha tenido que dices también, pero bueno, independientemente de eso, lo que significa para nosotros. Mister, aquí al fondo, Manolo Montaz, CB Radio en directo. No sé si me ve. En primer lugar, enhorabuena por el punto. En segundo lugar, tengo dos preguntas. La primera, desde que usted ha llegado en Liga, solo ha perdido un partido, y fue el famoso partido del Camp Nou, con las circunstancias que se habían dado durante la semana. Le pregunto qué le dice a usted esta racha y si también es un poco un alivio para usted como entrenador ir acumulando resultados no negativos para poder desarrollar su trabajo con calma. Y la segunda pregunta que le hago es, cada vez que sale al campo con el partido comenzado, Kangin Lee siempre tiene alguna entrada de amarilla subida de tono. ¿Es momento de decirle que debe atemperar sus nervios por su bien, básicamente, para que él pueda seguir progresando como futbolista con el talento que tiene? Gracias. Sí, bueno, la primera pregunta, pues los resultados siempre refuerzan a todo el mundo. Refuerzan a todo, refuerzan lo que uno quiere, lo que uno propone, y cuando eso va a acompañar resultados, pues todo es mucho más sencillo. Y, bueno, estamos en ese camino, en ese proceso, y, bueno, es una manera de seguir avanzando. Creo que el equipo, bueno, está trabajando de manera fenomenal, es un grupo buenísimo para trabajar, para el día a día con ellos, fantástico, con una implicación buenísima. Vuelvo a repetir hoy la personalidad que han mostrado en un contexto como este, en un lugar como este. Y, bueno, en ese aspecto, pues la verdad que nosotros estamos encantados, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir insistiendo en las cosas que creemos que nos van a ayudar a ser mejores, a ir mejorando. Y en cuanto a Kangin, pues, bueno, la verdad que es un chico muy joven, un chico que, bien es cierto que está en el mundo profesional, pero, bueno, tiene que seguir aprendiendo. Yo creo que, al final, los que estamos en el mundo profesional, aunque llevemos más tiempo o menos tiempo, todos aprendemos todos los días. Y yo creo que hay que ir con la mente abierta y con la mentalidad adecuada para seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y esto, indudablemente, pues, seguramente le ayudará. Hola, Albert. José Luis Sánchez a Punt Media en directe per al programa Des de la Banda. Has dit que estaves contenta amb l'actitud i el xoc del teu equip, però te'n vas satisfet amb el punt aconseguit, perquè sigues de veres que tal volta has regalat dos moments claus del partit, com són unes mans totalment evitables, que te costen un penal, i una expulsió quan l'equip contrari està en un jugador menys, i quan més estàs apretant a la porteria rival. I també te volia preguntar per la jugada de la primera part de Joao Félix amb Dani Parejo, si pensaves que podria esperarse alguna cosa més que una tarcheta groga. ¿La jugada de què, perdona? De Joao Félix amb Dani Parejo, i se colpa la cara que ha rebuts. Bueno, hablo en castellano para que todo el mundo entienda mejor, ¿eh? De acuerdo. En cuanto a esa jugada, pues bueno, son decisiones del árbitro y no tengo mucho que comentar. Y en lo otro, pues sí que es cierto que ha habido una parte para cada equipo, esa es la realidad, o así es como lo veo yo. El Atlético en la primera parte, bueno, pues nos ha puesto en dificultades, nos hemos ido al descanso por detrás en el marcador, pero bueno, esa reacción ha sido fantástica de parte de nuestros jugadores. Y bueno, al final sí que es cierto que hemos podido marcar algún gol más, pero bueno, también hay que ser objetivos y el Atlético ha tenido también sus oportunidades, especialmente en la primera parte. Le pregunto por si usted se va satisfecho con la actuación arbitral, con el criterio, porque ha expulsado al Kangin revisando en el VAR una tarjeta amarilla, es algo raro. Como le preguntaba al compañero, no ha ido a revisar la posible expulsión de Joao Félix, una en la segunda parte, un manotazo a Chaume Costa, pero sí revisan también el penalti cuando hayan pasado dos minutos. Joao Corral, no sé si desde el banquillo de usted del Valencia lo ha visto así, que para el Atleti sí revisaba, para el Valencia no revisaba nunca. No sé si le ha llamado la atención porque recientemente al Valencia le dejaron de pitar un penalti muy claro en el último minuto. Gracias. Sí, bueno, yo he dicho siempre que soy un defensor del VAR, pero la realidad es que, bueno, no está, no sé si ayudándoos la palabra, pero especialmente en el famoso penalti que has comentado. Yo no sé exactamente las imágenes, no he visto esa acción en el campo, he visto, pero no la he visto luego repetida. Ni la acción de Cañi tampoco la he visto repetida, pero bueno, si han decidido eso, pues para adelante, a seguir. Mister, hay otro análisis positivo del partido y es la recuperación de jugadores importantes. Carlos Soler volvió después de dos meses, Gameiro, Condovia. Sí, sí, la verdad que, bueno, son situaciones que sabíamos que iban a pasar en este parón, después de este parón de selecciones. Y bueno, son jugadores importantes, todos son importantes, pero son jugadores que nos van a ayudar a, bueno, pues a tener más recambios y en definitiva a ser mejores. Estamos muy contentos de la participación. Hoy han vuelto a jugar Condovia de principio y Gameiro y Soler entrando en la segunda parte. Y bueno, la verdad que estamos muy satisfechos de ese regreso, de ese regreso porque, bueno, por lo que significan para, no solamente para hoy, sino para más adelante. Hacemos, por favor, dos últimas preguntas. Sí, bueno, el momento de la expulsión de Kankin ha dejado de un lado, ha sido un momento muy crítico de partido, mientras estaba siendo atendido Coquelén porque no ha podido seguir y ha tenido que acabar vendado y cojo. Supongo que solo tenéis la primera exploración, pero nos puedes ya avanzar si se ha quedado en contractura, si se ha roto, ¿qué es lo que puede tener? No lo sabemos, no lo sabemos. Sí que tiene unas molestias, un problema en el muslo, pero hasta que no le hagamos pruebas, pues yo tampoco apenas está en el vestuario, entonces tampoco he podido saber más que eso. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.